Hola, bienvenidos a Noticia Mundo, la última noticia de los deportes para ti. Primero a Rodrigo con Balancesto. El equipo de Balancesto de Sturgis está en contra del Cape de Tecnología. Mitchell Qualls y el resto de equipo primer año están listos para comenzar en la cancha de la Cape Tecnología. Escuela a las 5 de la tarde. Sturgis finalmente empató el juego. El equipo de Sturgis jugó muy bien. Todo el equipo corría mucho paso bien y saltó más alto que Cape Tecnología y están anotando muchos puntos. Sturgis consigue una buena ventaja en el comienzo y en el medio tiempo que están ganando por 5. Sin embargo, Cape Tecnología se pone al día y en los últimos 5 minutos, Sturgis se ha reducido en 3. Mitchell Qualls va a dar un tiro va en el árbol y se pone un tiro asqueroso y terminamos empatando el juego. ¡Gracias! 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 El equipo de Sturgis estaba lanzando muy bien para no corrar. El equipo de Sturgis lleva camisetas azules y pantalones cortos, negros y zapatos. El equipo de Sturgis usó protector ojos y protector dientes y palo y balón. El día que los Sturgis había mucho sol. Gracias Raquel. Ahorra Miguel con béisbol. El 8 de abril de 2013, el equipo de Sturgis de béisbol ganó contra Cape Cod Tecnológico. El equipo de Sturgis ganó contra Cape Cod Tecnológico porque golpearon mejor. El partido fue en el parque global en contra Cape Cod. El partido fue a las 6 de la noche. Sturgis ganó contra Cape Cod Tecnológico, el favorito guante. También Kevin Agostino, el trovo, su bate. Kevin Izo, cuatro, duble, juegas. También Ryan E. Grant, lanzaron, el fuero, tres patiadores, gata, una. Para el final del partido, Sturgis estaba ganando por otros puntos. Adiós. El partido fue a las 6 de la noche.